¿Y si Catalina se va a acordar de todo y todo va a estar bien? Sí, no se acuerda. No se acuerda. Ahí está Katy, Katy. ¿Qué? Ahí está Katy, Katy. ¡Katy, Katy! ¡Quimena! ¡Quimena! ¡Ey, Quime! Suelta la mano de este tipo. Él no es tu enamorado, tu enamorado es Salvador, que se está muriendo de amor por ti. Tienes que creerme, Katy. ¿Otra vez con tus mentiras regaladas? Oye, oye, imbécil, ¿qué tienes con mi enamorada? Tristan, ya, tranquilo. Ya, mi amor, tranquilo, tranquilo. Yo me... No, nada que tranquilo, mi amor. Yo me puedo defender sola de este imbécil que estén gatuzando a mi amiga. No, un ratito, yo no soy tu amiga. Si fue, fue hace mucho tiempo. Ahora no. Ya no me interesas, loca. Mis papás ya te van a haber contado, mi amor. Tu amiga se me tiró encima más de una de esas. Porque eso es mentira, ¿eh? Ya, Tristan. Siempre te odió y te tuvo envidia por tenerme a mí. ¿Encima de ti? ¿Muñeco de torta mal hecho? ¡Chamelán de colibrita, ni quien de la parada en oferta! Ni te conozco, ni me interesa conocerte. Me das asco. ¡Oh, me muero! Katy, Katy, tienes que creerme. Tienes que creerme. ¡Suéltame, enferma! ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¡Estás histérica! ¿Qué te pasa? Tranquila, mi amor. Esta chica loca que nadie la respeta es la que te metió en ese mundo delincuente. ¿Qué tienes, ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué te pasa? Oye, por favor, contrara a tu Fercho, ¿ya? Vamos, mi amor. Ven, ven, ven. Solo por respeto a Catalina. No puedo creerlo. Es peor lo que decías. Amorcitos, ¿segura que no has tenido nada que ver con este imbécil, no? Tristan, no hables de estupideces que me la voy a agarrar contigo. No, 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 mi amor. Lo pregunto por todo lo que él ha dicho y además, pues, tú tuviste tu época también de Moviliki. Mira, Tristan. Yo habré tenido pasado. Pero como tú sigas hablando estupideces, no vas a tener futuro, ¿ah? Perdón, mi amor. No puedo creer en lo que la han convertido. En una Barbie estúpida. Es absolutamente todo lo que no quería ser. Una pituca hueca. Es como si esa bala la hubiese matado de verdad.